Y que me cachan escondiéndome, pero que creen que ya regresé, ya estoy aquí. ¿Estoy? ¿No estoy? ¿Sí? ¿No? ¡Ya, ya, ya! Bueno, estamos ahora con los chicos y las chicas del Colegio América que nos vienen a presentar esta línea del tiempo que ya me dijeron cómo va a estar todo. Muy interesante y yo no me voy a aprender los nombres, yo tengo acordeón, ya, pero sí, de ti sí me aprendí el nombre, así que, pues bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Bien, pues aquí, cuéntanos, tú vas a empezar a hacer esta línea del tiempo de los presidentes de México y van a hablar de historia, que les digo que tiene que estar relacionado, que la historia es difícil porque tiene que estar relacionado. Pero primero cuéntame de este concurso que ustedes pasaron. Bueno, pasamos mi compañera Carla Ayala y mi compañero Luis, pasamos a la segunda etapa de la Olimpiada Mexicana de Historia. Este, bueno, para mí las preguntas están con un nivel de dificultad avanzado, que sí se me complicaron mucho. No, pues imagínate, te digo, relacionar hechos y fechas y lugares, sí, no llegó un momento en que te enredaste, en que dijiste… Ay, sí, hubo, bueno, varios momentos en que sí me, entre las preguntas me atoraba y ya no me acordaba de muchas cosas. Ay, no, pero ahorita vamos a quedar, este, vas a ver, vamos a aprender todo esto de la historia de México. Tú vas a empezar con Porfirio Díaz. Con el presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, bueno, de sus periodos presidenciales, de 1876 a 1880, luego de 1884 hasta 1911. ¿10 u 11? 11. 11. Ok, adelante, Roberto. Bueno. Bueno, antes de nada, el presidente Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830. Él participó en la batalla del 6 de mayo en Puebla. El general Porfirio duró 30 años en el poder, que es el presidente que más ha durado en nuestro país. Miren, trajo hasta foto y todo el asunto. Sí, para organizar los periodos. Bueno, las instituciones que creó el presidente Porfirio Díaz fue la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. En 1910, él la fundó. Sí, porque déjenme decirles, sí es presidente de México del siglo XX, pero las instituciones que se crearon durante sus periodos en que estuvieron gobernando. Entonces, la primera que tenemos aquí, pues, es la UNAM, nuestra gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué dijiste? En 1910. En 1910. Universidad, pero exacto, no era autónoma. No, no era autónoma, entonces, pero ahí están. Universidad Nacional de México. Los hechos que ocurrieron durante su gobierno fue la Revolución Mexicana de 1910, que duró hasta 1920. Él en 1911 renuncia al poder y se ve exiliado a lo que es Francia. Bueno, gracias a él, él puso los ferrocarriles mexicanos y el peso valía más que el dólar en esos tiempos. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, porque este es un tema del que pocos, bueno, sí estamos enterados, porque también tenemos todo este oficio de la historia. Y les digo, aquí lo interesante de esta línea del tiempo son las instituciones, las instituciones que se crearon. Ya está la UNAM. Van a hablar también de la creación. Bueno, ahorita sigue Carla Paola. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tú? ¿De qué nos vas a hablar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Días, todavía. Bueno, pues yo les voy a hablar de Francisco I. Madero. Adelante. Eh, pues, a ver. Francisco I. Madero, él gobernó dos años. Sí. De 1911 a 1913. Pues bueno, todavía la época revolucionaria, todavía una época difícil, post-revolucionaria, una época difícil. Todavía nuestro país, todavía con muchos movimientos sociales. Y aquí vamos a ver un poquito de la historia de Porfirio. Me quedé con la primera línea de Francisco I. Madero. Bueno, pues, Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1973. Estuvo, se casó con Sara Pérez. Participó en el plan de San Luis. También, este, murió el 22 de febrero de 1913, fue cuando terminó su presidencia. Lo asesinaron aquí en la Ciudad de México. Y sus restos están en, sus restos descansan en el, en el museo, bueno, en la revolución, el monumento de la revolución. Y, pues, en 1913 fue la decena trágica de Victoriano Huerta, o Serpa del Poder. Y ya. Muy bien. Y ahorita vamos a hablar de, entonces, de Victoriano Huerta. Fíjense ya cómo se va armando la línea del tiempo y cómo se está viendo ya los periodos, los presidentes. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Ya va tomando forma la, la línea de tiempo. Ya llevamos dos presidentes. Ya aquí vamos con Porfirio Díaz. Ya estamos con Francisco I. Madero. Y ahorita viene Emanuel, que ya lo habíamos tenido aquí. ¿Cómo estás? Pues, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Emocionada de aquí, otra vez tenerlos. Bueno, a ti. Tú ya habías venido. Me alegra de ser de vuelta, aunque no para antes, pero igual es bueno estar aquí de nuevo. Pero este tema es muy interesante, Emanuel. Tú nos vas a hablar de Victoriano Huerta. Sí. A ver. Pero aunque primero que nada tengo que poner la... Yo te ayudo con el micro. Con la década en la que estoy, con la década que debo poner en la línea del tiempo. Victoriano Huerta, ¿cuánto tiempo estuvo en el poder? Muy poco. Solo dos años, 1813 y 1814. 900, ¿no? 1900, perdón. Me siento. Confundo con facilidad. Les digo, la historia no es nada fácil. Ajá. Un momento. Y miren, ya ahí va la línea del tiempo. Ok. El hecho que se... Uno de los hechos que pasó fue que los villistas zapatistas ocupan la Ciudad de México. Ajá. Un momento. Es que... Más o menos es por... Más o menos por aquí. Ahí. Muy bien. Ese sería uno de los hechos más importantes en la década de 1910, junto con la decena trágica y la renuncia de la porfiria. 1913-1914. Ajá. El periodo de Victoriano Huerta. Ajá. Finalmente, aquí está el... Aquí vamos a pegar al presidente Victoriano Huerta. Que su periodo de gobierno fue entre 1913 y 1914. Nació en Colotlán, Jalisco, 22 de diciembre de 1850 y murió en El Paso, Texas, 13 de enero de 1916. Chequen todos los datos que tienen estos niños, ¿eh? Sí. Bueno. Es impresionante cómo este presidente hizo mucho para solo estar en la presidencia dos años. Dos años, exactamente. Muchas gracias, Emanuel. Ajá. Muchas gracias. Y vean, aquí ya están poniendo los datos, este van, se regresan, porque son, les digo, hechos que deben de estar relacionados. Y ahorita vamos con Brenda. Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os voy a hablar sobre Venustiano Carranza. Ajá. Primero. Venustiano Carranza, que gobernó de 1916 a 1920. También todavía estaba el país con fuertes movilizaciones. Ajá. Bueno, Venustiano Carranza nació en el 29 de septiembre de 1859 en Coahuila. Él se llegó a casar dos veces con, me parece, con Ernestina de la Garza y otra, y con Valentina Salinas. Ajá. Él creó la, bueno, promulgó la constitución en 1917 y sus restos ya hacen en el monumento a la revolución. Un hecho importante de esa época fue la convención de las, de aguas, de aguas, de aguas calientes. Ajá. Cuando lo estaban practicando, Brenda, cuando estaban haciendo esta línea de tiempo, ¿les costó trabajo o un poquito? Está al revés, está al revés. Ajá. Pues muy bien, muchas gracias, Brenda. Ahorita vamos ya a ver esta, cómo va inclusive los colores para separar los periodos. Estamos ya ahorita con los presidentes, ya dijimos Porfirio Díaz, ya dijimos Francisco y Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, y ahorita vamos con Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Que nos vas a hablar de Álvaro Obregón. Sí, gracias. Este, bueno, voy a iniciar poniendo las cosas. Adelante. Sí, pues Álvaro Obregón nació el día 19 de febrero de 1900, de 1880, y murió el día, este, ¿qué fue? El 17 de junio de 1928. Su presidencia fue del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924, duró cuatro años. Este presidente, este presidente hizo la, ¿cómo se llama? La aprobación de la constitución, es la más importante que tenemos, que fue de 1917. Eso también hizo, también lo que hizo, ¿quién sabe qué fue? Fue que las mujeres también votaron, eso también fue. El voto femenino aquí en nuestro país. Es muy importante. Es muy importante y pues bueno, también eso es una conmemoración más de este mes, mes de marzo, que empezó como el Día Internacional de la Mujer, pero ya es mes, el mes de la mujer, y tantas luchas, que aquí hemos también hablado de varias mujeres luchadoras, incansables, y que tienen que estar apoyándose unas a otras. Pues sí, a mí sinceramente estoy de acuerdo en eso, porque todos valemos lo mismo, eso es lo más primordial. Claro, muy bien, muy bien, Víctor. Sí. Sí, pues usted fue un presidente muy bueno, sinceramente, y pues yo creo que todos tenemos algo importante en nuestra vida. Todos tuvieron algo, todos tuvieron algo, y aquí lo estamos viendo en esta línea de tiempo que ustedes han organizado, que ustedes han creado todo lo que se hizo durante estos distintos periodos presidenciales. Sí. Muy bien. Sí, nada más me falta, es que son muchas cosas, sí, pues por eso. Tú di, tú dinos, tú enséñanos historia. Ah, claro, este pues, no sé, pues... Como usted dice que la historia es muy difícil, eso es muy difícil, pero a la vez es importante. ¿Por qué? Porque sabemos nuestras raíces, de dónde venimos, o sea, tenemos cultura, tenemos... Debemos aprender un buen de cosas. Claro. También. Y eso y todo, aquí está, de hecho la mujer. Claro. Bueno, ya, eso es todo, lo primordial. Bueno, muchas gracias, Víctor. De nada. ¿Y esta qué institución es? ¿Esta institución es de la CEP? ¿La CEP? El gobierno de, ajá, de la, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, ahí está muy bien, pero es de... Es una que hizo... Álvaro Obregón. Ajá. Con Álvaro Obregón se creó también la Secretaría de Educación Pública. Ajá. Y bueno, empezaron aquí, bueno, uno de los movimientos con la CEP, los muralistas simplemente, que tenemos varios murales en la CEP, en la CEP. Sí, no importa que se traiga, a todos les pasa. Bueno, muchas gracias, Víctor. Diana, aquí tenemos a Diana, es que aquí me estaba riendo por un... Algo que me acordé, que eso sí me agarró el... Hola. ¿Cómo estás, Diana? Bien, gracias. Este, tú nos vas a hablar de... El presidente Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, que gobernó de 1924. A 1928. A 1928. Adelante, Diana. Primero, voy a hablar que en 1919 fue el asesinato de Emiliano Zapata, que está por acá. Bueno, el presidente Plutarco Elías Calles nació el 25 de septiembre de 1877 en Sonora. Este, como ya había dicho, este, su gobierno duró cuatro años y en él fundó una institución... Él fundó el Banco de México. Muy bien. En 1925. Y el Banco de México está ubicado en el eje Lázaro Cárdenas y... Espérame, no me digas, 5 de mayo. Ahí junto a Correos, porque la siguiente calle está Cuba, entonces junto a Correos. Eso sí me lo aprendí. Está en el eje Lázaro Cárdenas. Ahí está el edificio, ahí no sé si está tomando, ahí pueden ver el edificio. Y ese fue, ahí está, ahí está el edificio. Es este. Este es el edificio del Banco de México. Así que ahí lo pueden ver, en el eje Lázaro Cárdenas y esquina 5 de mayo. Ahí está. Pues muchas gracias, Diana. Diana. Es que son muchos, oigan, ustedes son bien maldosos conmigo. Diana, y ahora sigue Luis Eduardo, que nos va a hablar de Emilio Portes Gil. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Luis. Muy bien, gracias. Aquí emocionada, viene esta línea de tiempo. Y de los ordenados, los que están, que ya saben quién va, quién sigue. Y todos los datos que nos traen. ¿Te costó mucho trabajo a ti en especial? No mucho. Poquito. Cualquier cosa. Tú nos vas a hablar de Emilio Portes Gil, que él gobernó de 19... dos años. No, de 1928 a 1930. Sí, porque gobernó esos dos años, porque nada más... ¿Te ayudó? Sí. Por favor. Porque esos dos años... Bueno, fue presidente porque murió Lázaro Cárdenas, y por eso llegó a la presidencia. Muy bien. Él fue uno de sus más grandes fundaciones, fue el que creó el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Y, pues... PNR, Partido... Ahorita va a pegar en la imagen del Partido Nacional Revolucionario, que bueno, ya más tarde se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional. Así que imagínense, ¿cuándo fue la creación del PNR? En... Es que no me acuerdo. Bueno, es durante su periodo, fíjense, por la década de los 30, más o menos, 29, debe ser 1929, el PNR. Así que de toda la historia, vean lo importante que es relacionar nombres y fechas con todos los hechos de nuestro país. Luis, de ese presidente, ¿qué más averiguaste, Luis? De que nació el 3 de octubre de 1864 en... 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 Tamaulipas. Y... La creación del PNR, el 4 de marzo de 1929, nos dice aquí nuestro sensei. Y la disolución fue el 30 de marzo de 1938, ya para dar paso al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Así que, pues bueno, imagínense. Y él también tuvo diversos cargos en la política, fue secretario de Gobernación y... También estuvo... Bueno, también influyó mucho en la política. Muy bien, gracias Luis. Pues vean ya, cómo se está llenando la línea del tiempo. Y ahorita vamos con Fernanda. Hola, ¿cómo estás Fernanda? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿estás nerviosa? No, platica conmigo. Ah, bueno. ¿Por qué tú nos vas a... me vas a hablar de Emilio Portes Gil? Eh, no. Ay, ¿dónde estás tú? No es cierto, es el que acaba de pasar, era Luis. De Pascual Ortiz Rubio. Sí. Ya ves, la nerviosa soy yo. De él gobernó de 1930 a 1932. Sí. A ver, te voy a decir más o menos. Nació el 10 de marzo de 1877. Y murió el... no, está. Estoy nerviosa. No, tú tranquila y yo nerviosa, la nerviosa yo. Ya ves que ahorita me equivoqué. Entonces... Bueno, este presidente, les digo, ya empezó la década de los 30 y fue un periodo muy corto. Sí, duró dos años. Dos años. ¿Qué pasó en el poder? 800... Ay, 800, ¿qué? 77. ¿Ya habías dicho? No. No, eso fue cuando nació. Mil ochocientos... Treinta a mil ochocientos treinta y dos. No, mil ochocientos treinta, ¿no? Mil ochocientos treinta. Mil ochocientos treinta a mil novecientos treinta y dos fue que gobernó. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonita se ve la línea del tiempo. Ok. Él no fundó ninguna institución. Solo que el veintiocho de octubre de mil ochocientos... mil novecientos treinta y tan... treinta y cuatro, creo. Ajá. Fundó la... creó la ley federal... la ley federal, algo así. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, Fernanda. ¿A ti se te llegó a ser difícil cuando estaban investigando todos los datos? Un poquito. Sí, les digo, la historia es... sí, es muy difícil, es confusa. Pero vamos a escuchar a los amigos del chat. A ver, César. Primero hay que saludarlos porque están conectados. La técnica cincuenta y seis, la ochenta, la ciento uno, Ricardo en la ciento siete, Esaú en la ciento trece, mi amigo Sergio en la veintidós, la treinta, Marlene de la treinta y dos, Lorena de la treinta y nueve, María del Refugio de la cuarenta y cuatro, Marta de la cuarenta y nueve y la cincuenta y tres. Ahí está Carlos. Y dicen, muchas gracias por estar transmitiéndonos esta información a través de la línea del tiempo. Sergio dice, qué interesante la línea que están elaborando en vivo de el Colegio América. Podemos decir que es en tres dimensiones con audio incluido para realizar lo atractivo del trabajo. Qué interesantes datos, dice la cincuenta y seis. Y Ricardo, muy interesante la línea de tiempo ya que nos hace un recordatorio sobre la historia de México en 3D con sonido. ¿Eh? 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 Solo aquí en Dejes TV porque dejes… y solo con el Colegio América porque dejes TV. Te voy aprendiendo. Te voy aprendiendo. ¿Ya ves? Muy bien. Ah, y en mil novecientos veintitrés fue el levantamiento de Adolfo de la Huerta, el cual el pueblo se levantó y, bueno, se levantó con Adolfo de la Huerta, como lo me dicen en su mismo nombre. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Pues ahorita vamos a hablar con Roberto de otro presidente, Abelardo L. Rodríguez de mil novecientos treinta y dos. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? De mil novecientos treinta y dos a mil novecientos treinta y cuatro. Bueno, otra vez yo aquí, ¿verdad? Bienvenido. Bueno, Abelardo Portes Gil. Abelardo Portes Gil, no, Abelardo Rodríguez, ¿no? Bueno, Abelardo Rodríguez. Sí, yo sé. Ese era otro. Es que así le hacemos, cuando están hablando mal de ti… no, de otro, de otro Abelardo. Nació el doce de mayo de mil ochocientos ochenta y nueve. Ajá. Bueno, él, bueno, lo único que él hizo, este, bueno, lo importante fue que inauguró Bellas Artes. Ajá. Que era… no, bueno, ahí el 10 de octubre del mismo año, reformó el artículo tercero de la Constitución para establecer, para reestablecer la educación socialista. Y de este presidente se puso su nombre a un mercado muy famoso acá en el centro. Está en Venezuela, en la calle de Venezuela, este, casi por… ay, ¿cómo se llama este teatro? Pues es el mercado de Bellas Artes Rodríguez en la calle del Carmen, dan vuelta en Venezuela. Están también… ayer casó el Teatro del Pueblo, el Teatro del Pueblo, gracias, César. Y están también… ayer pasé a ese mercado, porque están los murales, hay varios murales, están murales, estaba buscando… Había uno de Siqueiro, si mal no recuerdo, nos lo había dicho la cronista, este, en el mercado. Pero ustedes vayan, de verdad, observen los murales, observen el mercado y qué bonito se ve. Y es… está en Mero Centro, uno de tantos edificios históricos. Sí, la verdad. Sí, les digo, 1900, él gobernó de 1932 a 1934. Y… ¿Mandé? Sí, tengo acordeón, sí, imagínate. No, no, él sí ganó la Olimpíada de… Nada más, bueno, a pasar la primera etapa. Nada más pasar la primera etapa, o sea, no, yo no. Sí, yo por eso prefiero el acordeón, la verdad. Ahora sí, los expertos son ellos. Bueno, muchas gracias, otra vez, otra vez, Roberto. Y otra vez al rato regreses. Ah, bueno, te espero. Aquí nos vemos, entonces. Ándale, Roberto. Pues ahí está con Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. Y ahorita sigue Carla, que nos va a hablar de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo estás, Carla? Bien. Gracias. Otra vez. Muy bien, Carla. Yo les voy a hablar sobre Lázaro Cárdenas. Bueno, para empezar, en 1929 fue la fundación del PNR. Muy bien, ahí está lo que nos decían aquí los datos, el sensei, el PNR, que fue el predecesor del PRI. Y este presidente, Carla Lázaro Cárdenas, gobernó cuatro años, de 1934. Ah, 1940. Muy bien, muy bien. ¿Todavía no pones la foto? Ah, ahorita vamos a pegar la foto, porque ya ven que él es inconfundible, Lázaro Cárdenas. O sea, él sí es de los que físicamente nos acordamos de él. Mira. Este, Lázaro Cárdenas fundó el Instituto Politécnico Nacional. Otro, nada más, nada más. Aquí está el Instituto Politécnico Nacional. Este, también transformó la Crom en la CTM. También fue lo de Pemex, porque Lázaro Cárdenas fue el que expropió el petróleo. Pemex. Y, pues, él cuando fue presidente, renunció a vivir en Chapultepec. Entonces, acondicionó la hacienda La Hormiga, donde ahora es conocido como Los Pinos, donde viven ahorita los presidentes. Y es ahí donde él vivió, durante su presidencia. Y, pues, para terminar, en 1938, transformó el PRN en PRM. Muy bien, muchas gracias, Carla. Vamos a hablar, otra vez, Emanuel, ven para acá, otra vez, otra vez. Otra vez. Este, tú no vas a hablar, otra vez, no, otra vez no. Vas a hablar ahora de... Emanuel Ávila Camacho. Bueno, primero que nada, un hecho importante, como había mencionado mi compañera, Carla Paula, es la expropiación petrolera, que fue en 1938. Un día como hoy, 18 de marzo. Sí, de hecho. Oye, como hoy, cuando ya se decide que nos quedemos con nuestro petróleo, en vez de que nos lo quiten. Como si fuera, no sé, como quitarle la paleta a un niño. Y, aquí está el presidente Emanuel Ávila Camacho. Nació en abril de 1897. Creo. Muy bien. Un momento. A ver, a ver cómo es fácil. Bueno, pues, menos aquí, porque ya no quedan situaciones en los 840. Bueno, entonces, una de sus aportaciones fue que transformó el PRN en el ya conocido PRI. También, junto con Miguel Alemán Valdés. Un momento. Que, pues, crea, se crea en 1943 la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Muy bien. También, en vivo, participó en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. Muy bien. Por el hundimiento de dos dotas mexicanas, aunque no eran para la guerra. Eso sí. Y, por último, pues, crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. El último, pero no menos importante. Pues, sería todo por parte mía. Perfecto. Gracias, Emanuel, por hablarnos de este presidente, Emanuel Ávila Camacho, que gobernó del 40 al 46. ¿Cómo estás? Otra vez, Brenda. Bien. Gracias. Tanto tiempo sin verte. Brenda, tú nos vas a hablar de Miguel Alemán, que gobernó de 1946 a 1952. Sí. Bueno, el presidente, durante su gobierno, se dio el derecho, bueno, el voto, el derecho al voto a la mujer. También, también, en su gobierno, bueno, nació el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y también, se construyeron la ciudad politécnica y la ciudad universitaria. Hay nomás, universidad, ciudad universitaria y ciudad politécnica. También. Y, bueno, un acontecimiento importante de 1968 fue la transformación del PNR en PNR. que fue, creo que ya la había mencionado a mi compañera, Carla Paula. Un poquito más para acá. Muy bien. Muchas gracias, Brenda. Bueno, pues vamos ahora con Víctor, que nos va a hablar de Adolfo Ruiz Cortines. ¿De qué años a qué años gobernó? El Adolfo Ruiz Cortines gobernó del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. Bueno, él hizo la Comisión Federal de Electricidad también, y también le declaró a los países del Eje en 1952 también. Él, ¿qué más? No sé si es el año que nació, ¿verdad? No. No, bueno, él nació el 30 de diciembre de 1889 y murió el día 3 de diciembre de 1973. Él ayudó también a la educación primaria y media superior, equipó también las instalaciones de Luna. Sí, sí, lo más importante que él hizo en todo este lado. Sí, sí, lo más importante que él hizo en 1952, aquí va. Hoy ya no hay espacio, pero bueno, ya, así va dando forma la línea del tiempo. Sí, Luis, eso fue lo más importante de Adolfo Ruiz Cortines. Muchas gracias, Víctor, por hablar de Adolfo Ruiz Cortines, periodo presidencial 1952 a 1958. Diana, hola. Otra vez, hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? Tú vas a hablar de Adolfo López Mateos. Exacto, pero primero voy a dar un hecho, que pasó en 1946. Aquí está, aquí. En 1946 fue la transformación del PRM en el PRI. Bueno, ahora mi presidente, que es Adolfo López Mateos, nació el 22 de septiembre de 1990 y murió el 22, no, su nacimiento fue el 26 de mayo de 1990 y murió el 22 de septiembre de 1969. Muy bien. Después, la institución que fundó fue el Issste, la fundó en tiempo de su gobierno, en 1960 y... En 1960. Hay un hospital del Issste que se llama Adolfo López Mateos por honor a él y una institución del Politécnico, que igual tiene su nombre por honor a él. Y ya es todo. Muy bien, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, fíjense, Adolfo López Mateos, sí. Sigue Luis Eduardo, otra vez. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Te toca Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Sí, pero antes voy a hablar de lo que, como ya había dicho mi compañero Víctor, de que a las mujeres se les dio por primera vez el derecho en 1953. En este año, bueno, en este suceso fue que las mujeres tuvieron la primera vez para votar y ya tuvieron... Bueno, ya pudieron elegir a quien quisiera que los gobernara. Una de las mujeres que también se ha influido mucho en la política y que ha habido igualdad es la que fue candidata el año pasado. La señora Josefina Vázquez Mota, por parte del PAN, fue una de las que también ha influido mucho en la política. Y ahora sí le voy a hablar de lo que viene siendo Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, su periodo fue de 1964 a 1970. Uno de sus más... bueno, uno de sus más grandes inventos fue el metro, que fue la línea 2, que es la que se conoce, y la línea 1, que es la línea 2, que es la que se conoce, la línea 2 es de 4 Caminos a Tasqueña, y la línea 1 que es de Pantitlán a Tacubaya. Bueno, no exactamente sus inventos, bueno, el metro, pero así en sí el inventor no es, pero sí, durante ese periodo se crearon las líneas, la 1 y la 2 del metro. Y también en ese periodo fue lo que aquí ya pasó, que fue las Olimpiadas de México, de 1968. Y también uno de sus más, bueno, en ese sexenio, bueno, no, en ese lapso, fue lo que muchos jóvenes recuerdan como La Matanza, que fue un conflicto estudiantil, que fue en 1968, donde muchos jóvenes murieron y también varios resultaron lesionados. Y eso fue todo por parte mía. Muy bien, muchas gracias, gracias Luis. Pues vamos otra vez con Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Ya más relajada? Ya, de aquí a la estrella. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre Luis Echeverría Álvarez, su gobierno fue en 1970-1976, duró seis años en el poder. Él fue candidato en 1969 al Partido Revolucionario Institucional, PRI, para la presidencia. Y, por ejemplo, él nació el 17 de enero de 1922, no, sí, 1922, y no creo en ninguna institución. Fue embajador de la UNESCO en París. ¿Dónde lo pongo para que no se? Y ya, no desarrolló, no hizo ninguna institución, nada más que fue embajador de la UNESCO y presidente. Y ya, sería por mi parte. Muy bien, muchas gracias Fernanda. Pues vamos con Roberto, que él nos va. Hola, otra vez. Ya, pues ya, ya soy el último, para ya acabar. Bueno, me tocó hablar de José López Portillo. Su periodo presidencial fue de 1976 a 1982. Bueno, lo que hubo en 1968, que esto no lo pegaron, fue el movimiento estudiantil de Tlatelolco. Bueno, aquí nos vamos a regresar un poquito con Gustavo Díaz Ordaz, que no pegaron, faltó pegar esta información. Esta debe estar por allá. 162, aquí. Sí. Y bueno, ya no hay nada, ahora sí. Pues ahí está, la línea del tiempo, vean, en tercera dimensión y con sonido, solo aquí en DGSTV. Imagínense, y solo el Colegio América la trajo, la línea del tiempo, tercera dimensión y con sonido. 4D, ¿qué más quieren? Bien, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias, Roberto, por haber estado aquí, chicos del Colegio América. Gracias. Pues no se despeguen, porque todavía tenemos más sorpresas aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.